Midas está vivo y regresará a Apolo. Además se revela la fecha oficial de la temporada número 4. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de toda la historia de la temporada 3 y nuevas filtraciones, así que suscríbete ahora mismo. Si te gustaría editar videos tan épicos como yo y poder hacerlo de manera rápida, sencilla y con mucha calidad, descarga ahora mismo Filmora 9, un software muy potente de edición de videos que te brindará las herramientas necesarias para empezar tu trayectoria como YouTuber. Posee muchísimas funciones que te facilitarán la edición de gameplays, montajes, blogs y de todo tipo. Por ejemplo, la grabación de pantalla, que nos ofrece grabar nuestro escritorio sin necesidad de ocupar otro programa para los videos 2.0 de tutoriales o gameplays. Solo debemos ir a Archivo, Grabar Medios y aquí seleccionaremos Grabar Pantalla de PC y listo. Además, también podremos grabar nuestra Boosting Off ya sea para los videos narrativos, solo basta con ir a la opción del icono del micrófono, seleccionar nuestro micrófono y listo, a grabar. Pero no es todo. Filmora 9 me encanta porque es muy sencillo de agregar efectos tal como el efecto de Chroma Key para tus gameplays o por ejemplo yo lo hago con mis otros. Lo único que debemos de hacer es importar nuestro video con pantalla verde, le damos clic derecho, seleccionamos la opción de pantalla verde y listo. Automáticamente se borrará el fondo verde. No podía faltar la gran biblioteca de efectos. Posee muchísimos efectos para tus videos de videojuegos que son totalmente gratis y los puedes descargar directamente desde su página que la tendrás en la descripción. Solo vamos a la página, seleccionamos nuestro efecto que querramos, yo escogeré el de esta intro, lo agregamos y vean nada más la chulada de efectos que tenemos, podemos personalizarlo y demás. Sin duda alguna es el software más completo y tiene todo lo necesario para crear el contenido gaming y por eso me encanta. Les recomiendo que vayan ahora mismo a descargar Filmora 9 que está disponible para Windows y Mac. Te dejaré el link en la descripción así que corre ahora mismo a descargarla y empieza a crear contenido con Filmora 9. Hola que tal amigos de YouTube, mi nombre es Cross Electro y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca del regreso épico de Midas y más filtraciones sobre la temporada 4. Podremos llegar a más de 10.000 likes, apóyame dejando tu buen like ahora mismo. Recuerden que tenemos un mega sorteo de 20.000 pavos en colaboración con mis amigos Bluenfreshon, Chaos y Jorge Isaac 115. Para participar tendrás un link en la descripción que te llevará directamente a los requisitos que son muy sencillos para que vayas a participar ahora mismo. Te invito a que veas el video completo para que así conozcas todos los secretos. Sin más, ¡comencemos! El día sábado se reveló información mega importante con respecto a la temporada 4, skins filtradas, midas y sobre todo la confirmación de la fecha de la temporada 4. Por lo que toda la información la tendrás a continuación, así que pongan mucha atención. Con todo este gran problema que ha surgido entre Apple y Epic Games, al parecer las cosas no van del todo bien. No han llegado a ningún acuerdo y todo parece ser oscuro para los jugadores de iOS. Ya que la temporada 4 comenzará sin ellos, sin importar que ellos no puedan jugarla porque no habrá retrasos en la temporada 4. El día de hoy, Fortnite ha publicado un dato mega importante sobre todo este asunto y ha mencionado lo siguiente. Apple eliminó a Fortnite de la App Store y le informó a Epic que el viernes 28 de agosto, Apple cancelará todas nuestras cuentas de desarrollador y cortará a Epic de las herramientas de desarrollo de iOS y Mac. Le pedimos a la corte que detenga esta represalia. Por lo que hermanos, esto parece ser más grave de lo que parece. Ya que afecta muchísimo a Epic Games y la lucha continúa. En otro video les hablaré a mayor detalle acerca de todo esto, así que sigan usando el hashtag FreeFortnite en todas sus redes sociales para apoyar a Epic Games. Con todo esto, en un escrito legal por parte de la empresa desarrolladora han confirmado la fecha exacta de la temporada 4. Y todo indica que no hay retraso alguno en esta temporada. Así que gracias a Merle, uno de los filtradores que leyó todo este documento legal, encontró que Epic Games señala que la temporada 4 comenzará el día 27 de agosto. Esto nos confirma muchas cosas. La primera es que no habrá retraso a pesar de todo el tema que se está viviendo. Número 2. El evento final tendría que ser este fin de semana. Y número 3. Los teasers de la temporada 4 comenzarán a salir en la siguiente semana. Así que hermanos, estos días se vienen durísimos, llenos de muchísima información con respecto a la temporada 4, lo que vendrá en estos días al juego y demás. Así que ahí lo tienen hermanos. Fecha oficial de la temporada 4 el día 27 de agosto. Así que solamente quedan 9 días y el tiempo se va volando. Todos defen el chat por todos los que juegan en iPhone o Mac. Por otro lado, se ha filtrado un nuevo pack de inicio que revela detalles extremadamente increíbles. Sobre una nueva colaboración con la empresa DC. Y sobre todo, el regreso de Midas. Aunque usted no lo crea, Midas está vivo. Sabemos que es muy raro que Forney continúe la historia de algún personaje. El único que hemos visto que sacan muchas skins y nos tratan de narrar lo que sucedió con estos personajes es con Jonesy y el Bananín. Y ya que son los únicos de los cuales hemos tenido muchísimos variantes de skins, aspectos y demás. Pero ahora, este nuevo pack llegará en noviembre y por fin tenemos al Joker. Y lo que contendrá es lo siguiente. El nombre del paquete es La Última Risa. Incluye mil monedas o mil pavos. Incluye las skins de Joker, piedra venenosa y el Rey Midas. Y los accesorios que incluye es el mochilero, motín de risas, el pico, chiste malo, el pico, la venganza del Joker y el gesto, elige una carta. Su fecha de salida es el 17 de noviembre. Y este pack, La Última Risa, se puede comprar en formato digital o físico. Incluye, recuerden que los mil pavos. La versión de tienda estará disponible en PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One. También llegará para el lanzamiento de las consolas de nueva generación que es la PlayStation 5 y Xbox One Series X. Sin duda alguna, es uno de los mejores packs que tendremos. Y por supuesto, no olviden comprarlo usando el mejor código CROSS ELECTRO. Lo interesante de todo esto... Es que Midas sigue vivo. Y Donald Mustard nos lo confirma a través de su siguiente tuit que dice lo siguiente. Cada vez más personajes se dirigen a Zero. Que hace referencia al punto Zero. Y sí... Midas parece estar bien. Así que esto nos indica que Midas podría tener un papel importante en la historia de la temporada 4. Ya que lo que se viene a Fortnite será increíble. Lo más curioso de todo esto, es que si apreciamos a Midas, posee una armadura dorada. Y en su armadura tiene el mismo símbolo de una corona que el skin de oro en su pecho y en su corona. Esto nos confirma junto con su nombre, que tienen un vínculo estos dos personajes. Y por fin se cumpliría nuestra teoría de que Midas y oro podrían ser el mismo personaje. Además, en su mano posee un casco que es el que él usará y parece una calavera. Por lo que la historia que se viene a Fortnite estará increíble. Ya que es posible tener una nueva temática de superhéroes. Y Midas será uno de ellos. Así que hermanos míos, Midas está vivo y regresará en la temporada 4. En otro video les explicaré a mayor detalle cómo es que sobrevivió. Por qué lleva esa armadura y qué papel tendría en la temporada 4. Por lo que te invito a que me dejes en los comentarios tu teoría sobre qué es lo que pasará con Midas. Porque recuerden que la mejor teoría saldrá en el próximo video. Sin duda alguna, por fin se reveló el misterio de qué pasó con Midas y nuestras teorías se cumplieron. Midas está vivo y quiero que en este momento revientes el botón de like si te ha gustado que Midas esté vivo. Y no haya muerto gracias al tiburón. Aún hay más información con respecto al evento final y lo que sucederá. Pero para no cargar tanto este video, en el video de mañana tendrá nuevos datos y filtraciones. Así que te invito a que te suscribas ahora mismo si aún no lo haces. Y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas estos increíbles videos. Apóyame dejando un buen like si te ha gustado el video y compartiéndolo con todos tus amigos. Fortnite aún esconde muchísimos enigmas y secretos que descubriremos aquí en el canal. Así que no olvides activar la campanita de notificaciones para que estés siempre informado. Por último escríbeme en la cajita de los comentarios tu opinión y sobre todo tu teoría. Les estaré respondiendo y dándoles corazón. Comparte este video con todos tus amigos y sígueme a través de redes sociales que estarán en la descripción. Y pues bueno amigos de YouTube, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Se cuidan, se la lavan y todo. Bye. Bye. Bye.